Caminaré en presencia del Señor Caminaré en presencia del Señor Amo al Señor porque me escucha Mi voz suplicante Porque inclina su oído hacia mí El día que lo invoco Caminaré en presencia del Señor Caminaré en presencia del Señor Amo al Señor porque me escucha Mi voz suplicante Porque inclina su oído hacia mí El día que lo invoco Me volvían redes de muerte Caí en tristeza y angustia Invoqué el nombre del Señor Señor salva mi vida Caminaré en presencia del Señor Caminaré en presencia del Señor Amo al Señor porque me escucha Mi voz suplicante Porque inclina su oído hacia mí El día que lo invoco Caminaré en presencia del Señor Caminaré en presencia del Señor Caminaré en presencia del Señor Amo al Señor porque me escucha Mi voz suplicante Porque inclina su oído hacia mí El día que lo invoco El día que lo invoco Me volvían redes de muerte Caí en tristeza y angustia Invoqué el nombre del Señor Señor, Señor, salva mi vida